...se llevó a los novios, vamos a ver ahora, porque bueno, a la cabeza está Sibana todavía, y ahí inicia el recorrido. Ahí tenemos a Cariana, excelente, por el lado derecho, viene trabajando con su caballo. Cuidado, adresión, amigas, adresión, amigas, está trabajando, está trabajando todavía, con la vienda, está acomodando su caballo. ¡A no lo acomodan de esa manera! ¡Venga, déjeme!